Ahora sí, ahora sí Señoras y señores ¡Está todo listo! ¡A la celebración! ¡El momento! ¡A ver! ¡Con ustedes! ¡Arriba este escenario! ¡Canta! ¡Ruco a todos ustedes! ¡Ruco, grupo! ¡Ruco! ¡Ruco! ¡Canta! ¡Ruco! ¡Cómo vamos! ¡Allá vamos! ¡Ruco! ¡Ruco! ¿Te acordás? ¡Cómo vamos! ¡Ruco! Y arriba los bonitos arriba, las vuelvas arriba 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 Probablemente la pasión mató en la mente Quiero sentir tu cuerpo aquí Y yo aquí, extrañando toda la vida Y tu pata, esperando ver En el tiempo de la distancia Podrán ser para la casa Este gran amor de la voz Y arriba en la manito de todos hacemos palmas Arriba, 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 arriba Vamos con que dientes ahí con mucho cariño Para el club de par Un lindo corazón para los chicos y las chicas Y me senten que Y arriba en la manito de todos hacemos palmas Palmas, palmas ¿Dónde está la barra más fiestera de esta tarde? Grande es el entierro del carnaval Rosario de Lenma, Luis Sigue música Salta interior, lunita tabacadera Y el grito de las mujeres Y el grito de las mujeres Que la margen de las mujeres Que en la escena de las mujeres Que en la escena de las mujeres Todita, toncilla Y el que yo me deja es incomparable La naturaleza fue la puntuador Y de la dirección correcta El elegir para estar Y como canta mi chalca Y yo me gusta Y esta forma Sin él es Y el que no salta Se la come, se la come Se escucha todo Y me grita Por dentro y por fuera A tu lado Todo es tan perfecto Eres más eno Que yo me rango Y ni duda alguna Cuanto me gusta Y el grito de las mujeres Y arriba las palmas Palmas, palmas, palmas Y canta Rosario Santa capitana de Me gusta todo Y esa forma Si me besas Me llevas al cielo Y tu ser el aire Me gusta todo Y mi gente linda Por dentro y por fuera A tu lado Todo es tan perfecto Eres más que espero Que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta Saltando mi chalca Saltando ¡Safuel Romero y Chris Corichis! ¡Cristian! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cristian! 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 ¡Esta basta con mucho cariño! ¡Quea! ¡Mueva la colita mueva! ¡Mueva la colita mueva! ¡Mueva la colita mueva! ¡Como! ¡Mueva la colita mueva! ¡Mueva la colita mueva! ¡Como! 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 ¡Esta banda! Para los amigos de Villa Santana Y con mucho cariño Para Cami Para toda la familia presente Muchísimas gracias Al viejito Sotelo Y al viejo Guaymán De corazón a corazón ¡Como! ¡Oye! ¡Como! ¡Box! ¡Como! ¡Joye! ¡Como! ¡Como! ¡Oye! ¡Como! ¡C dirige! ¡Woo! урfe e b.b.b. Ave, c.a. Juve! Para no ser el suplico que nos salga el sol Bailando, bailando, bailando Nos escucha Rosario Bailando, bailando, bailando Yo puedo por dentro pensando que si no me vas a durar Llega un pizquez bien con mis tiendas En la noche, en la noche, en la noche y en la noche Y con Coca-Cola, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Yo no te me decía, yo no te pasaría Yo te pido su tía, mi cabeza se me decía Ya no puedo más, ya no puedo más Y calla, yo quiero estar contigo Contigo, una noche, ahí besa Y dije, yo quiero estar contigo Vivir contigo, bailar contigo Te vienes contigo, ya no quiero nada Con tremenda boca va Y agarra la mano y dos bravas Arriba, las alas Arriba, las alas Y el que nos saque Y un carnero En este Y un circo marino Me miras y me tomas contra ti, mi chido Estoy en la tradición Tú latirás el señor de mi corazón Tú latirás el señor de mi corazón Caído al día del retiro, no poder tocarme Abrazarte y sentir la magia del dolor Te dije Bailando 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 Ya no puedo más 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 Con esta negra, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no quiero estar contigo Una noche Con tremenda boca va Con trocichas de boca Mayoría como siempre en todos lados La gente de Chicoana Moni Luciano Enrique En mi corazón por siempre Voy a chican Mueva la colilla Mueva, 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 mueva El bascet El bascet Oye Christian No se escucha las palmas Arriba la palma Arriba la palma Y como dicen todos En pase Y esto es Y el que no salta Le tiene miedo a la suegra Chantalo, chantalo, chantalo Me va a estar tirando Me va a estar cercando Y esa química que se produce ya no está tentando Poco a poco, lentamente Y a todos el deseo de tener Poco a poco, lentamente Que nos vamos a dejar de la tendencia Caliente Caliente, caliente Se siente, se siente Caliente, caliente Se siente Y arriba la palma Hoy se siente Hoy se siente Quiero hacer el amor El amor Y tocarle tu cuerpo Óyeme mi amor Te quiero mucho Hoy es Claudia Y la manito de todos Arriba, arriba Vamos que esta fiesta no termina Grandes entiernos del carnaval Rosario de Numa La gente que está allá arriba Con mucho cariño Para todos ustedes ahí Seguimos bailando El grito de la chica para Arrael Suena la trompeta Arrael Oye Y como está Oye Canta Canta Oye Y el grito de la mujer Echa Siempre me pensé en ese momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza tenía que esperar Y ya ves Hoy te tengo frente a mí Pidiéndome que te escuche Tú rogando que te comprendas Y tú saber Y tú saber Hablarte más de mí Ya me la boca castiga Hablarte más de la mujer Soy que no te quiere más Que solo a mí me has querido Soy que no te quiere más Tu amor te ha hecho el ruido Y apenas no te des cuenta Que solo a mí me ha querido ¡Adiós! ¡Oye Luis! ¡Un saludo para ti! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Feliz cumpleaños! 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 Simplemente esperé este momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento Y la enganza tenía que esperar Y ya ves, hoy te tengo frente a mí Pidiéndome que te escute Y rogando que te comprenda Y que una vez Hablaste más de mí Que me la boca castiga Hablaste más, te lo encuentras Soy que no te quiero más Por la verdad no En aquel que te descuenta ¡Usted! Soy que no te quiero más Por la verdad no lo digo Que en aquel que te descuenta Que solo a mí me has querido Eh, ya, 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 ya Un banjero ¡Cumbia! ¡Calamatina! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, Cristian! ¡Nos vamos! Cristian, dejando saludar a toda la gente del canal, de televisión. Para mi amigo Cristian de Lolillo, salteño. Para mi amigo Willy Campero, también, que estuvo hace rato. Bueno, yo quiero agradecer a toda la gente de todos los lugares que vinieron acá a Rosario. A la gente que está allá, arribita, eh. Muchísimas gracias. Yo quiero que canten conmigo este bonito tema que canta mi amigo Luis. Ustedes nomás, eh. Vamos a cantar con ustedes. ¡Ay, nomás, Fede! Ustedes lo saben, dice Abel. A ver, ustedes, Fede. Perdón, así te amo. ¿Cómo dice Abel? Perdón, así te amo. ¿No se siente? ¿Qué? Pero es que no está en mis manos. ¿Cómo? Pero es que no está en mis manos. Perdón, 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 perdón. El grito de la mujer para Luis. Luis. Cantadle a la gente, a ver. Solo Luis, a ver. Estoy honesto con ella y contigo, la hija la quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te oferré, ya no te oferré, es un imposible, ya no te oferré, ya no te oferré. No te oferré, ya no te oferré, ya no te oferré. No te oferré, ya no te oferré, ya no te oferré. No te oferré, ya no te oferré, ya no te oferré. No te oferré, ya no te oferré. No te oferré, ya no te oferré. Ya no te oferré, ya no te oferré. No te oferré, ya no te oferré. No te oferré, ya no te oferré. No te oferré. No te oferré, ya no te oferré. No te oferré, ya no te oferré, ya no te oferré. No te oferré, ya no te oferré. No te oferré, ya no te oferré. Ciebro mis ojos, te vuelvo a beber Te amaré, yo te amaré Más que una vida te amaré Ciebro mis ojos, te vuelvo a beber Te amaré ¡Y el grito de la chica, vírgale! Te amaré Daniel Reno y la señora Ivonne Hoyos Gracias de parte de los bandas Para la familia Hoyos, al señor intendente Gracias por confiar en el grupo banda Para todas las chicas lindas que están acá delante ¡Muy bien! ¡Y el dos para ti, Celeste y Natalia! ¡Jugo! Para Rocío Para la chica de Rín De Suscarillo Para el Tino Marín ¡Muy bien! ¡Ya no sufra Juanca! ¡Risa Vidalgo! ¡Y como canta, Celeste! Yo daría Porque Con la gente Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que me ha dicho Tanto lugar, cariño y alguien jugué Y hacerme el sueño de tu corazón Porque no eres mía Y como dice a él Esperaré paciente, me engaño a él un día Y si alguien se despide un poco Yo entregaré en tu vida El pariño es como un corazón Que no se puede despegar ¿Por qué? Porque siempre hay que creer Espera poderla te va a cantar Yo daría, yo daría todo en ti mi amor ¡Police! ¡Vivo! ¡Aquipatito! ¡Uy! ¡Aquipatito! ¡Mariaca! ¡Santa! ¡Santa! ¡Cuidado de él! ¡Cuidado! ¡Ey! 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 ¡Seguimos el periodo! ¡Seguimos el periodo! ¡Nos vamos! Terminamos 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 El que no hace palma esta tarde noche Es un cartero A ver Las palmas arriba Las palmas arriba ¿Dónde está el silbido de los borrachos? A ver ¿Dónde está el grito de las mujeres solteras? ¿Cuántos son los hinchas de River? A ver Como una chica, seguimos el periodo de las mujeres solteras? ¡Vivo! ¡Cantar! ¿Vivo! ¡Cantar! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Hitorno! ¡Y cual pasara! ¡Un ritmo! ¡Vivo! ¡Santa! ¡Ey! ¡Cantar! 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 ¡Ey! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Qué pasó con los aplausos! ¡Cuáles son los aplausos! A Grupo Panda, les vamos a hacer entrega de una mención de honor, les invitamos así a Ivonne, que les va a estar haciendo entrega, a Claudio Sotelo tanto a Luis Rollano también por el reconocimiento por el apoyo constantemente hacia la cultura de nuestros pueblos así le hacemos entrega a este reconocimiento a Luis Rollano ¡Fuertes los aplausos! ¡Que se escuchen los aplausos! Muchísimas gracias Gracias Claudio Gracias Luisito A esto se le debemos a quien Luis a todos ustedes a toda la gente que vino a pagar su entrada así que muchísimas gracias y bueno Luisito ¿Qué nos queda decir al señor Intendente a la familia Hoyo a toda la gente de todos los barrios que han venido acá a colaborar a divertirse con esta hermosa fiesta Muchísimas gracias gente Quino Marín vamos a recibir también próximamente ¿Sabés qué vamos a recibir? ¿Qué cosa? El disco de oro también ¡Qué bueno! ¡Fuertes los aplausos para el Grupo Panda! Mil felicitaciones muchachos Lo vamos a recibir próximamente creo que en el Estadio Dermi vamos a hacerlo si Dios quiere con el Intendente de Salta Así que gracias gente Bien merecido Señoras y señores que siga la fiesta con ustedes La Revolución Grupo ¡Banda! ¡Gente! ¡Luy! ¡Cantamos! A ver Usted a ver Usted a ver Que rogamos Señor que pedimos por favor Hace una fuerza para que esta banda sea la mejor ¡Luy! ¡Luy! Te rogamos Señor que pedimos por favor Hace una fuerza para que esta banda sea la mejor A ver Tiene Lanza Nieve Arrina Y el que no salta es un dominado por la suegra ¡Chéole! ¡Saltado! ¡Ché! 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 ¡Oh! ¡Oh! Te rogamos Señor te pedimos un favor Hace una fuerza para que esta banda sea la mejor ¡Oh! Te rogamos Señor te pedimos un favor Hace una fuerza para que esta banda sea la mejor ¡Oh! Hacemos algo que no hay que ganar y tener potencia que haya una paz y que eliminamos la competencia Hemos sentido como los bailes para nosotros y así las chicas ya no se muerdan y con nosotros y con ellos que no tenimos una mangana que no es un cariopas y con paja cabanas que no es un abrazo y somos dos chicas y con nosotros siempre haciendo que sus imágenes se hagan con esta gloria que no es un cariopas te lo damos Señor te ha pedido un favor haciendo fuerza para que esta banda se hará mejor te lo damos Señor te he pedido un favor haciendo fuerza para que esta banda se hará mejor voy a hacer ideas que nos cruzaron por la cabeza que quitaran todos los dedos que les tumencan y se confierta su atención y se vuelve a luchar y que no diga que no se pierda un poquito te lo damos Señor 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 para los amigos de Castañeda como el del Galeño Cagado y leíbalos que encontramos por un tiempito, el rujo gita lo sacudamos en un pollito. De que manejaste el pocahólogo de canteros, y que la sal y muñeca los perros se hagan rogeros. De que te canta alguna cosa, que era el banco, que los brillantes latinos toquen allá en pecado. Hace que el negro, que el negro toque, que se ha vinculado, y que la sal y muñeca los perros se hagan rogeros. De que rodamos el rujo, te pedimos un favor, a su defensa para esta banda será mejor. De que rodamos el rujo, te pedimos un favor, a su defensa para esta banda será mejor. Gracias, gracias gente, Rosario de Nerma, al señor independiente, a esta hermosa organización. Gracias al sonido, hasta la próxima. ¡Canta, banda, banda, show, 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 show! ¡Y esto fue Luis Conno! ¡Canta, banda, show, 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 show! ¡Qué bárbaros! ¡Qué buenos aplausos! ¡Aplausos para Panza! ¡Qué maravilla, eh! ¡Buenísimo! Vuelta, un tema, un amor cuando se va, siempre tiene, que se queda, que se llama, gracias, gracias gente, y el que no salta, tiene cuernos chaves, saltando, 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 y canta, oye Luis, para los chicos de la granja, oye Luis, los patrulleros de la vida, oye, y el que no salta, tiene honor a patas, chavas, Yo me miro y se me funda la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en silencio tu mirada dice mi palabra A la noche de sufrido que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y batallando Bailando, bailando Y ese fuego por dentro me está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu comida, también carantolía La cerveza y el tequila y tu boca gorda mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu con nuestra fantasía Con mi filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Bailar contigo, bailando, contigo una noche no jamás Con tu vida no jamás Con tu vida no jamás ¡Oye! Bailar contigo, 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 ¡Gracias!